¡Entonces! ¡Aréstenlo! Buenas noches, maestro. Judas. Hombre. Amigo. Haz lo que ha venido a hacer. ¡Vuelve la paga a tu sitio! El que paga usa, paga, perecerá. No cree que en este mismo momento le hubiese hablado a mi padre. Ejército de ángeles. Pero así no se cumplirían las escrituras.